Bueno, pues como os decía, quisiera darles la enhorabuena muy especial al grupo de trabajo, no solo por las conclusiones que nos han comentado, sino por elegir el tema que han elegido, porque ellos van a ser los directivos del futuro y tienen una idea muy clara de cómo quieren serlo. Así es que, aunque no os veo por aquí, bueno, enhorabuena, ¿vale? La segunda enhorabuena y las gracias es para José María y para la universidad por permitirme estar hoy moderando una mesa que por fin es distinta a la transformación digital, que yo ya estaba un poco cansada, de verdad, esto me da otro aire. Y además para hablar de otro tema que también es muy importante, muy interesante, que es el de la experiencia empleado, desde la perspectiva no de construirla, sino de deconstruirla sin destruirla, y además pensando también en vosotros, directivos de recursos humanos, que también sois empleados. Como habéis dicho antes, también sois personas, tenéis que asumir un rol a veces más fácil, en otras ocasiones muy difícil y en pocas jornadas he visto yo que esta perspectiva se trate. Y cuando me invitó José María a estar aquí, dije, yo tengo aquí un artículo diciendo, así es que aquí estoy, vamos a ver, en compañía de las personas que me acompañan en la mesa, seguro que nos sale un contenido magnífico para darle forma a ese artículo. Os presento, y perdón, a ver, es que no veo bien con estas gafas, entonces voy a ir un poco a... Cristina Encinas es directora de recursos humanos de OHL Servicios, Teresa Cervera es directora de recursos humanos del Grupo Bodywell, Juan Suances, CEO de Arson No Placement, Iván Gallarre, el exsocio de Sagardo y Abogados, Carmen Corbatón, directora de recursos humanos de servicio al cliente de AXA y también directora de Relaciones Laborales, y M. Faltas, José María Macías, director de Relaciones Laborales de 3M. Vamos a empezar ya directamente a la línea de flotación. Hablar de despido humano puede parecer un oxímoro, es una contradicción que de natural es como que no se puede conciliar. Y seguro que si os pregunto a vosotros qué os sugiere el despido, hablar de despido humano, me vais a decir cualquier cosa menos algo realmente asequible. ¿Creéis realmente que es posible abordar un despido pensando en que estáis ante una persona y que vosotros también sois personas con emociones en ese momento? Carmen. Pues yo diría que el despido como tal es un momento que es profundamente humano, es un momento cargado de emocionalidad. Todo emociones que son complicadas, porque son todas las emociones, si queremos, pues negativas, ¿no? De frustración, de rabia, tristeza, miedo ante la incertidumbre. Por lo tanto, para mí es un momento muy humano y debemos buscar la forma de humanizarlo. Es decir, el cómo es importante, teniendo en cuenta, y es algo que todavía no ha salido en el previo, que me ha encantado y enhorabuena a los estudiantes, porque de verdad que me ha encantado veros y con un estudio tan profundo, que es la parte jurídica que no la debemos obviar. O sea, no es lo mismo en función de la causa que haya detrás. Entonces, hemos vivido todos los que estamos aquí, probablemente muchos de vosotros, situaciones muy, muy diferentes y la causalidad es importante. Entonces, en mi opinión, es un proceso profundamente humano, cargado de emocionalidad. ¿Se pueden establecer buenas prácticas y formas de hacer que lo humanicen? Claro que sí. Y el cómo es importante, teniendo en cuenta la parte jurídica que hay detrás, que también es importante. Y va por alusiones, parte jurídica. Bueno, yo creo que se puede humanizar el despido y para eso lo que tienes que hacer es despedir habitualmente. No, da miedo. Parece una tontería, pero las cosas se hacen bien, la repetición es uno de los fundamentos de la claridad, de tal forma que si el ciclo habitual en una empresa es entrar, tened en cuenta que cuando hablo de despido hablo de extinguir contratos. Para un trabajador, desde el punto de vista humano, el despido no es el despido disciplinario, es que no sigo en la empresa. Eso incluye comunicar la extinción de un contrato temporal porque llega a su fin, eso impide cualquier cosa objetiva. Entonces, para un trabajador humanamente es no sigo en la empresa. Esa es la visión humana del despido, no desde el punto de vista jurídico. Y diréis, bueno, y jurídicamente, ¿por qué es importante? Porque, ¿os imagináis un divorcio en el que dos años después un juez dice que tienes que volver a vivir con tu exesposa? Es que eso en el despido pasa. Es decir, cuando tiene una vertiente jurídica es porque yo puedo tener un trabajador, puedo hacerlo muy humano, se va, pero yo no puedo impedir que reclame. Y si reclama yo un juez, lo declara nulo, que es la pesadilla de todos los directores de recursos humanos, ese trabajador vuelve dentro. Entonces, me decís, ¿cuál es una buena práctica en recursos humanos unido a lo político? Y yo siempre digo lo mismo. Lo primero, no pisar derechos fundamentales. Es decir, si uno coge lo que caracteriza a la gente joven hoy en día, es la igualdad, la igualdad, nadie cree en la meritocracia, aristocracia y el carácter finito. Ya nadie cree en nada trascendente en el día a día. ¿Qué han dicho los alumnos? Yo asumo que voy a estar en muchas empresas. Es más, pongo un ejemplo personal. Si uno coge la media de duración de un matrimonio hoy en día según el INE, para gente de mi edad son 15 años. Asumen todo con una visión muy finita del asunto. Entonces, para eso, ellos tienen un concepto arraigado que es muy clave, que es la dignidad, que es lo que hace la igualdad, la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona en el mundo del derecho son los derechos fundamentales. Entonces, antes de despedir, lo que tiene que hacer un abogado es decir, vamos a evitar el peor escenario, que es hacer algo que, aunque esté muy bien hecho, puede implicar que el trabajador vuelva, lo cual está a manos de un juez y es imposible predecir al 100% lo que va a hacer un juez. Entonces, yo siempre recomiendo, por ir a lo concreto y no solo cosas genéricas, hacer una especie de ITV del trabajador antes de comunicarle la decisión o de tomar la decisión de despedir. Y esa ITV que hago, personalmente, requiere, como decían antes, que alguien de la empresa, alguien, se haya preocupado por saber qué pasaba con él. Yo creo que hay aquí apuntadas circunstancias, preguntas que suelo hacer a los clientes cuando van a despedir, primero, que no existan reclamaciones previas o judiciales ante la empresa. Ya sabéis, esa famosa cosa de, oye, me dices que hay que tomar a esta persona, pero tiene alguna queja él hacia la empresa, no estoy a gusto, he puesto una denuncia en inspección de trabajo, tengo una reclamación de cantidad, porque entonces estamos tocando derechos fundamentales. El derecho de un trabajador a reclamar. Que no esté pensando en presentarse, si ya tienes algún indicio, como representante de los trabajadores, o que sea representante de los trabajadores, o te haya comunicado que está afiliado a un sindicato y que es activo y ha hecho protestas, cualquier síntoma de que él ha tomado bandera en la defensa de la parte social. Bueno, que hoy en día, cosas de ideología, cualquier otro derecho fundamental, sabéis el caso típico del velo, de no el velo, voy a despedir a una persona, resulta, este caso lo tengo real en un partido político ahora mismo, es que tengo una persona que es de limpieza que es musulmán, a nosotros, a los de seguridad mío les inquieta, les tengo que transmitir que no se inquieten, porque es absolutamente injusto, pero esas tensiones pasan todos los días, pasan. El tema, por ejemplo, de enfermedad-discapacidad, la enfermedad no es igual a todos, pero la discapacidad no, nadie tiene que comunicar que está enfermo, pero, ¿y si alguien de la empresa, alguien, sabe que está enfermo, y esa enfermedad, lejos de ser una cosa que nos puede tocar a cualquiera, que es temporal, empieza a ser el inicio de una discapacidad? Por ejemplo, embarazo, reducciones de jornada, cualquier otra cosa, y siempre lo que le digo a los de recursos humanos, que pasa una tontería, pero se olvida, oye, leed el convenio colectivo, su contrato, no vaya a ser que en caso de despido, si se declare injusto, lo cual depende de un juez, tenga el derecho a volver, porque creerme que la situación más inhumana que hay es cuando el trabajador al que has despedido vuelve por sentencia judicial, y tiene que acostumbrarse a convivir, la confianza ya está rota, generalmente, y entonces eso desde ahí es muy difícil, pero es muy difícil. Entonces, ¿se puede humanizar? Sí, pero pensando no solamente en el momento de hacerlo, sino en el momento también en el que tocará defenderse, y por tanto tendrás que volver. A partir de ahí, todo lo que se ha dicho antes, a mí me parece perfecto todo lo que se ha hablado, y solamente quería dejar tres situaciones apuntadas. Una estrategia muy común en las empresas es generarte un alter ego. Está una persona en la empresa, director de transformación, y de repente llega alguien que se le presenta y dice, soy el nuevo director, y tú lo ves y dices, no cabemos dos en el mismo sitio. Eso va buscado para que se acabe yendo, es un riesgo que hay que asumir, porque son situaciones muy incómodas. Yo suelo decir que en la empresa todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificios, pero no a sacrificarse. Por tanto, una mala estrategia para mí de recursos humanos es llevar a una persona, con ese alter ego u otras cosas, al límite en el cual ya le digas, si ahora te haces tú el araquírio, ya perfecto. Nadie se va a hacer el araquírio, por lo menos no debería. Al final es la empresa la que tiene que tomar la decisión. También diría a las empresas que el ser humano no significa que seas tonto y confiado. Cuando ofreces eso que le llaman el garden lead a los trabajadores, y eres humano y eres todo, siempre tienes que pensar que te pueden estar grabando y las conversaciones valen, y que te pueden leer los correos que mandes y que las conversaciones valen. Una cosa es que yo sea bueno, pero eso no implica necesariamente que el que tenga adelante vaya a ser bueno también. Entonces, siempre, un consejo que doy es, habla como si te estuvieran grabando y escribe como si te estuvieran leyendo, porque si algún día este trabajador se da la vuelta, y por un familiar o alguien se da la vuelta, va a salir a la luz todo lo que hablaste y todo lo que escribiste, y conviene que lo sepas antes de empezar, porque luego un juicio se indigna, me grabó, es lícito, te puede grabar todo el mundo, y puede leerte tus correos todo el mundo. Con lo cual, asúmeros ya desde el primer momento evitarás problemas. Y la última que os planteo es el dilema de la encerrona, que es legal o no, ese famoso tema en el que coges a un trabajador, tienes un conflicto serio, haces los deberes, averiguas lo que ha hecho, y pones en una reunión tres cartas, y dices, aquí tienes tu baja voluntaria, aquí tienes la carta de despido y aquí tienes la denuncia al fiscal. Son casos extremos. ¿Eso es humano o es inhumano? Es legal, puede ser legal, pero son situaciones que, hablándolo claro, en el día a día te puedes encontrar. Y como no tienes jamás la certeza de si un trabajador que tienes delante te puede reclamar o no, porque no te lo tiene por qué decir, y una vez que has tomado la decisión, puede reclamar. Y, sobre todo, si vas a un juez es imposible, imposible saber que tienes el 100% de garantías. Siempre digo que recursos humanos y jurídicos tienen que hacer esta especie de ITV para que no se comunique la decisión y luego digas, oye, por cierto, vamos a ver si había algo de esto. Una vez tomado la decisión, esto ya no es posible. Y esto a la larga, ya acabo, es respetar la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, ponerlos en valor antes de tomar la decisión. Y creo que, desde mi punto de vista, es importante. Volveremos luego a la ITV, que eso me ha gustado a mí. Teresa, quería comentar. Bueno, muchas gracias. Lo primero, quiero felicitar, de verdad, a la universidad por el acierto en el título y el contenido de esta jornada de hoy. Que, como decía, justo hacíamos antes este comentario con otros ponentes. Como directora de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, a veces estamos, bueno, cansados de ir a jornadas sobre transformación digital, la gestión del talento. Y sí, nos gusta, nos lo pasamos muy bien, pero echamos en falta jornadas con un contenido tan importante como el de hoy. Ya solo el título, de por sí, es llamativo y yo, de hecho, estoy aquí gracias a vuestra invitación. Pero, fundamentalmente, estoy aquí por el título tan atractivo y llamativo de la jornada. Así que, de verdad, sinceramente, enhorabuena y, por favor, seguir ayudando a la sociedad y a la empresa haciendo jornadas como la de hoy. Y como le había prometido a Iván que iba a polemizar, Iván, gran conocido, gran magnífico profesional, que, por cierto, hemos compartido una gestión difícil para hacer un despido más humano, compartimos, luego igual os contamos la anécdota, pero sí que quería dar una visión un poco diferente desde mi experiencia como directora de recursos humanos de lo que considero que puede ser un despido humano. Lo primero es la cuestión, si realmente los que ejercemos la función todos los días, por cierto, también descrita por José María, o sea, magnífico, me ha encantado, ¿realmente creemos y es real el poder hacer en nuestro día a día un despido más humano? Yo creo que la respuesta puede ser sí y puede ser no y hay que ser realista. Yo soy una firme defensora de que efectivamente el despido puede ser más humano y desgraciadamente llevo a mis espaldas cientos de despidos hechos, bien sea en procesos colectivos o en despidos individuales. Por cierto, mucho más complicado hacer despidos individuales que colectivos. Pero, ¿por qué creo que se puede hacer realmente un despido humano? Desde mi punto de vista, la humanidad del despido está muy por encima y muy alejada de lo que puede ser un despido bien hecho desde el punto de vista formal y legal. Yo creo que esto es como el ejército y es que la valentía se presupone. Hoy en día un director de recursos humanos o de relaciones laborales que no tenga un mínimo de conocimiento de derecho laboral y de hecho nos encontramos con colegas nuestros que no tienen ese conocimiento pues creo que van a tener dificultades en su función. Por tanto, el respeto que decía Iván a los derechos fundamentales, a la legislación, a conocer el estatuto, creo que es un mínimo y el despido humano desde mi punto de vista no tiene que ver con eso. Eso contamos con que lo sabemos hacer desde la función sobre todo hoy en día y especialmente aquellos directores de recursos humanos donde nos ha tocado gestionar procesos complicados de despidos colectivos o despidos individuales. Desde el punto de vista de la función de director de recursos humanos, ¿qué considero que debe tener un despido para que sea humano? Pues en primer lugar una consideración diferente de cuál es el papel de un director de recursos humanos ante un despido. Empieza mucho antes de la comunicación. La comunicación de la que tanto hemos hablado hoy desde mi punto de vista es la fase final del despido y el papel de un buen director de recursos humanos o director de relaciones laborales es previo y es muy importante la función en la fase de decisión sobre los despidos ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones directores de recursos humanos tenemos que comunicar despidos que no hemos participado lo más mínimo en la decisión. La primera sugerencia para hacer un despido más humano desde la función de director de recursos humanos tengamos más valentía participemos más en la toma de decisión de qué despidos se hacen en nuestra compañía. En segundo lugar ¿cómo se hacen esos despidos? Y ahí tenemos que ser nosotros los que decidamos y lleguemos a convencer a la alta dirección de la compañía de cómo se van a hacer los despidos y me voy a estar hablando de despidos colectivos como despidos individuales. No es lo mismo hacer un despido colectivo donde no nos va a dejar tener capacidad de negociar no vamos a hablar sobre los criterios de selección sobre otras medidas alternativas etc. Está aquí en la sala Beatriz Lozada directora de la fundación SIMA gran persona amiga y sobre todo gran profesional que he tenido la gran suerte de estar con ella como mediadora en un conflicto colectivo que también Iván conoció muy bien de una gestión de un despido colectivo de más de 300 personas. Pues efectivamente ese proceso colectivo salió bien con un acuerdo final precisamente porque tuvimos la capacidad de decidir sobre otro tipo de medidas alternativas sobre la selección de los empleados que iban a salir etc. Y en tercer lugar sí que el despido puede ser mucho más humano en esa fase de comunicación y ahí creo que la palabra es la individualización de la comunicación. Podemos debatir sobre si tiene que comunicar o no recursos humanos si tiene que ser el manager cómo hay que explicar las razones en qué momento hay que hacerlo si hay que hacerlo los viernes si no etc. Desde mi punto de vista son preguntas abiertas cuya contestación solo puede realizarse de forma individual desde mi punto de vista no hay un manual para hacer un despido más humano todo el despido será más humano cuando realmente se individualiza. Yo me he encontrado con experiencias curiosas a veces que te das cuenta que a la hora de comunicación de un despido la persona que te dice enfrente lo más importante y me ha sucedido muy recientemente ha sido el coche de la empresa y hasta que no me he dado cuenta que a esa persona lo único que le importaba era el coche de la empresa y lo que más me costó es saber porque le interesaba el coche de la empresa y era simplemente porque me dijo no voy a comunicar a mi mujer que me han despedido y no puedo ir a casa hoy sin el coche. Pues esto es hacer el despido más humano darse cuenta de un proceso de comunicación que lo tienes con un respeto absoluto de los derechos fundamentales de la legalidad con una causa bien armada con una comunicación de manual perfecta para lo que te escapa lo más importante y es que el señor que tenías enfrente no podía volver a casa a decirle a su mujer me han despedido con lo cual el despido humano desde mi punto de vista que se gestiona realmente de una forma individualizada. ¿Qué puede fallar Cristina en el proceso previo al despido para que el despedido se lleve la gran sorpresa de su vida? Y eso lo hablábamos antes con Carmen. En ese caso es en cierta medida un cierto fracaso. Bueno, en cierta medida los despidos no siempre son esperados eso es algo que nos pasa en el día a día. Perdón, pero primero antes de contestarte quería sumarme en agradecimiento por la oportunidad de estar aquí y a la universidad por la fantástica oportunidad de compartir este debate José María nos está encantando y a los alumnos. Dicho lo cual es lo primero que nos vamos a hacer entre todos. Estábamos deseando una jornada como esta. Es que si la verdad es que son oportunidades muy contadas con los dedos de la mano las que tenemos de hablar de este tema y se agradece muchísimo porque al final en la función de Dirección de Recursos Humanos estamos muy acostumados a hablar de las cosas de los valores y síntesis de la compañía que tienen que ser y es parte de lo que tienes que transmitir antes de comunicar un despido. Al final la función de Dirección de Recursos Humanos contempla también que esos valores están inherentes a tus manos intermedios inherentes a tus empleados a tu equipo de relaciones laborales y que no es una forma de comunicar puramente jurídica. El mundo jurídico que efectivamente lo tenemos aprendido todos en estos últimos años por nuestra desgracia de la crisis y por haber pasado también una reforma laboral que nos ha hecho formarnos y aprender ese contenido jurídico en aquello que no teníamos o reformarnos todos si se puede introducir así. pero no se ha tratado también esa parte y ese factor sensible y humano no ha habido una formación específica para esto y por lo tanto no hemos tratado desde la Dirección de Recursos Humanos cómo comentar estos temas con nuestros compañeros con nuestros directores con nuestros manos intermedios antes de que cuando el empleado se ha visto despedido probablemente se ha visto una situación casi rodeada. Yo creo que parte de nuestra función parte de nuestra misión ha sido siempre llegar al empleado con un poco de esa cercanía de esa humildad y que ese valor de la compañía que tienes en el día días en tus procesos de la compañía lo tienes establecido es muy difícil que no se vea en el despido al final es una parte natural. Claro, sobre todo yo me refería a los casos que lo hago antes contigo de despidos improcedentes en los que puede haber fallado por ejemplo una comunicación de la evaluación del desempeño y es que a lo que nos referíamos por platicar un poco de esa serie. Hay muchas causas de despido y no es lo mismo un despido que esté muy justificado disciplinario de alguien que en algún momento ha hecho algo que es que realmente no merece seguir en la compañía por diferentes motivos fraude bueno situaciones de esas que habremos vivido todos con otras situaciones colectivas donde es también otro tema pues muy diferente y el proceso en el momento de la comunicación es muy importante es quizá el momento en el que más se puede humanizar el tema o una situación de alguien que es que simplemente no encaja y ahí es donde yo creo que dices es que ahí no debería ser una gran sorpresa o sea probablemente no se espera justo en ese momento que se vaya a hacer pero debe haber sido y es una parte también de lo que yo entiendo por humanización es decir el feedback permanente el que alguien sepa si está encajando o no en una organización si hay un problema o no el que las cosas se puedan hacer de una manera paulatina y comunicada previamente porque yo sí que comparto creo que lo decía Teresa o sea el decir la la comunicación o la gestión previa es muy importante al final el momento del despido pues es un momento como tal pero que previamente se haya dado feedback si alguien no funciona se haya informado sobre lo que se admite o no se admite en la compañía esa serie de cosas es decir que los procesos de recursos humanos funcionen previamente o el que se haya hablado con un manager para que asuma su responsabilidad de management y de liderazgo para transformar y no llegar a esa situación si es que se puede evitar pues es una parte también de la humanización de un proceso natural que es lo que decía Iván también es decir que la entrada en una organización es un proceso cómo se desenvuelve cómo es la vida dentro es también pues importante y el momento de salida también entonces ahí es donde yo creo que hay una parte que si es una sorpresa es que ha habido una parte de esa gestión emocional cuando es por bajo desempeño por falta de adaptación donde no se han hecho las cosas bien lo decía Teresa y quería esta ya es para todos un poco porque es más experiencia personal la experiencia es un grado que habéis aprendido en casos concretos de procesos que habéis vivido de despido qué enseñanza habéis extraído yo empiezo por ti que era el que me faltaba José María bueno experiencias puede haber de todo tipo evidentemente cada despido es una situación y es un aprendizaje y no se puede absolutamente homogenizar o igualar cualquier tipo de comunicación cada experiencia de este tipo te transmite y te hace tener unas emociones muy distintas ¿vale? porque al fin y al cabo estamos interactuando con una persona que es de lo que se trata lo que estamos hablando hoy y no todo el mundo inspira ni te transmite las mismas emociones ni siquiera te hace más fácil o te hace igual una respuesta ¿no? entre una situación de este tipo una de las cosas que tenemos que ver clara siempre al abordar esto es lo impredecible ¿vale? de la respuesta que vamos a encontrar enfrente no todos respondemos igual ni siquiera una expectativa en función de determinado carácter de una persona no nos ayuda ¿no? en el momento dado cuando llega cuando llega el momento crítico a poder predecir ¿no? una respuesta por muy bien que tengamos preparado un despido evidentemente la parte legal es algo que no podemos obviar y que tendremos que cumplir siempre pero por mucha expectativa que tengas en nuestra labor a la hora de ser despedidores como hablábamos durante la ponencia tenemos que ser muy flexibles ¿vale? yo creo que es una de las claves el tener cintura el saber dirigir un poco esas conversaciones sacarlas de una parte emocional en algunos casos y sobre todo para mí el punto clave es establecer un plan de comunicación eso era lo siguiente ¿cómo os preparáis para si queréis unimos las dos preguntas ¿cómo os preparáis anímicamente para ese momento de la comunicación? por un lado a la hora de estar preparado tenéis que tener muy interiorizado lo que es relativizar un poco esta situación no deja de ser parte de la naturaleza humana el hecho de que las relaciones pues tienen rupturas a nivel personal profesional comercial o de cualquier otro tipo entonces sin llegar a frivolizar porque evidentemente esto puede tener unas consecuencias familiares económicas para las personas y que no podemos obviar pero es cierto que hay que darle una cierta naturaleza ¿no? un poco a la situación y que son cosas habituales no sé si es peor un divorcio con un despido yo creo que seguramente será lo primero sin embargo el despido lo tenemos como muy estigmatizado para mí lo que es clave también es un plan de comunicación muy robusto si bien un despido colectivo es evidente que tenemos que trabajar muchos ámbitos a nivel externo de la compañía a nivel comunicación stayholders clientes etcétera creo que igualmente tenemos que preguntarnos a la hora de hacer un despido individual ¿qué vamos a comunicar? ¿a quién lo vamos a comunicar? ¿y cuándo lo vamos a comunicar? y aquí es importante también en la medida de lo posible intentar llegar incluso a pactar esa comunicación con la persona ¿no? y una de las de los mayores traumas que te supone yo creo a la hora de un despido es el que dirán ¿no? o ¿cómo me van a ver? o ahora cuando salga de esta sala de este despacho ¿cómo me va a ver el resto de la organización? ¿qué van a pensar de mí? etcétera entonces también a la hora de clarificar a la persona ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que voy a contar de la organización? ¿cuándo lo voy a hacer? incluso darle su espacio ¿no? también para que puedan ellos manejar esa comunicación y que evitemos charlas de café corriños, etcétera creo que también es un punto muy importante y trabajar también la comunicación con el equipo que lo han dicho antes ¿alguno quiere añadir cómo se prepara? hombre, el caso yo creo que también hay que diferenciar un poco el caso de un abogado laboralista en el cual es casi como un médico tienes que acostumbrarte a ver ciertas cosas ¿no? pobrecito Teresa yo creo que o sea yo desde mi punto de vista y experiencia personal si puede servir y referido ahora a despidos individuales y despidos en los que no son fáciles no se va a abonar la indemnización máxima legal etcétera o sea situaciones de despido individual complicado yo solo os digo que ese día me levanto diferente ¿de acuerdo? primero cuido bastante más mi aspecto exterior para dar una imagen bueno facilitar la empatía ¿no? o sea ese día no me arreglo de cualquier manera por así decirlo que os puede parecer un detalle muy tonto pero al final es un detalle que refleja que sabes que el día que tienes despidos es un día diferente desde mi punto de vista no es una tarea más de recursos humanos sino que es una tarea muy importante sobre todo cuando tienes que abordar como a mí me ha sucedido procesos de despidos ahora mismo estoy en un proceso de la fusión de dos de dos oficinas centrales con procesos de despidos individuales digamos duros de gente de bastante antigüedad y despidos con la indemnización mínima legal en principio ¿no? después de haber negociado y pactado un ERE en julio con una indemnización bastante mayor pues claro te sitúas y dices bueno y ahora me toca comunicar despidos individuales de una reestructuración de dos oficinas centrales porque es imprescindible hacerlo dado que la empresa ha sufrido un proceso de compra y me toca comunicar a gente de 40 años de antigüedad que ahora se va a ir con 20-12 ¿no? entonces vale y acabamos de firmar y pactar un ERE con una indemnización bastante superior ¿cómo lo haces? bueno teniendo en cuenta que lo que tienes ese día entre manos es algo muy especial no es lo mismo que tener una reunión o un comité de dirección incluso si queremos poner ese ejemplo ¿no? y con una preparación total o sea os contaba el ejemplo que os puede parecer un poco frívolo o un poco femenino no lo sé de la preparación simplemente porque eso refleja la importancia que hay que dar a lo que es una comunicación de un despido ¿no? lo tienes que tener todo todo amarrado ¿por qué? porque como bien decíais te van a surgir imprevistos te va a surgir el tema del coche te va a surgir el tema del ataque de ansiedad te va a surgir un montón de imprevistos entonces eso viene de suyo entonces todo lo que está en tus manos lo has tenido que preparar luego hay que preparar muy bien desde mi punto de vista lo que son los aspectos ambientales físicos de equipos de dónde lo hago a qué hora cómo está el resto de personas de su equipo etcétera no se pueden hacer los despidos de cualquier manera ni en cualquier momento entonces yo como resumen fundamentalmente te preparas teniendo todos los aspectos del despido absolutamente en la cabeza el día anterior y se reflejaba en el estudio el tiempo que dedicas también a esa persona a escucharle muy detenidamente Cristina bueno ya incluso para todos ya lo vais repartiendo vamos todos ¿de qué manera primero disponéis de protocolos específicos de actuación y segunda ¿de qué manera estos protocolos inciden negativamente en el proceso? y me explico una persona que es despedida sale ya sabiendo que es su despido se va a su mesa y sistemas le ha cortado acceso por ejemplo al ordenador eso pasa y más legalmente y legalmente exactamente muchas veces lo tenemos que hacer así y lo sabemos y es más yo no sé si se oye es que yo creo que se va ahí a veces se va ahí viene vamos a ver la parte de los procesos nosotros no tenemos un procedimiento como tal escrito y además muchos de los abogados que hay aquí nos matarían si lo tuviéramos porque probablemente sería interpretado por todos y cada uno de los abogados de una manera diferente y por lo tanto no va a ser así igual que tenemos procesos en recursos humanos de todo tipo de selección de desarrollo de desempeño el de despido no está procedimentado en ningún sitio por lo tanto es una función más que tenemos que invertir los propios directores de recursos humanos en nuestra gente tenemos que bajarlo hacia abajo casi con contar con un buen equipo que lo sepa desarrollar bien tú mismo directamente lo tienes establecido por toda la experiencia que has vivido y como decía antes cuantos más despidos haces más conoces cuáles son los riesgos que puede producirse en cada uno de ellos y aún así siempre tienes imprevistos por lo tanto cuando sucede algo así cuando tienes que que improvisar en ese procedimiento que ya lo conoces de pura experiencia y no de protocolo que tienes establecido lo único que te puede guiar es el corazón que es la parte más humana y la parte más sensible que tienes con tus propios empleados antes hablamos de prepararlo y al final uno se prepara conociendo a su organización es verdad que la visión no es la misma cuando eres un amigo externo cuando eres un director de redes humanos y por lo tanto tienes el conocimiento de tu organización el conocimiento de la persona a la que vas a despedir el conocimiento del entorno donde va a estar y eso hace que las cosas sea parte también de esa preparación que no sea ese imprevisto que yo ponía como ejemplo porque efectivamente lo tienes controlado sabes que tienes que hablar con sistemas sabes que tienes que comunicarlo y a la hora de proceder a trabajar con el empleado ya está dentro de esa forma natural en la que se hace la compañía sin ser un hecho casi catastrófico o algo así el cortarle el coche o el no sé la comunicación en internet está dentro de lo natural y de la parte formal que se tiene que realizar si eso está dentro del ADN de la compañía de la forma de trabajar es algo más es algo que se tiene que que ver en el día a día no sé es la visión Juan es más fácil bueno primero y luego ya te pregunto o sea estamos hablando de un mundo de grandes compañías pero el Martínez mañana no vuelvas existe en nuestro tejido empresarial o el vete a la calle entonces que se hable de estos temas yo creo que es muy bueno porque se tiene que mentalizar toda la sociedad que el despido es una parte normal de la ruptura de una relación que en las en las empresas ya no se entra a trabajar para toda la vida las propias empresas y parte de la preparación es mentalizar a la persona que tiene que gestionar su propia carrera profesional que el mundo profesional no se debe acabar en esa compañía alguien se cree que una yo no sé si se me oye sí pero si muere alguien se cree que en una oficina con open space y sitios asignados vas a trabajar 35 años vas a estar 35 años sin tener un sitio asignado entonces tenemos que y bueno creo que los chicos de antes nos lo decían muy claro tener claro que la entrada y salida de las organizaciones debe ser algo habitual los 35 años de trayectoria profesional ya no van a existir sí lo que pasa que las oportunidades se empequeñecen mucho ya no a partir de los 50 a partir de los 40 y yo creo que al final es un aspecto de cambio generacional no culturalmente no vamos a asumir que nuestra vida laboral va a tener que ir por periodos cortitos simplemente porque la evolución es así simplemente será porque poco a poco los que vengan nos lo va a hacer ver pero nosotros seguiremos teniendo miedo al despido porque tenemos culturalmente la idea de que si no somos unos fracasados yo creo que en el despido como en casi todo en esta vida la educación la preparación el conocer a la otra persona yo bueno yo en mi casa tengo una persona que despide y que desarrolla recursos humanos una de las grandes críticas que yo le hago es vete a Málaga para hacer algo que no sea despedir o sea la preparación es solo viajas cuando despides se te va a entrar por la puerta ya con el hacha ya con el hacha ser HR Business Partner de verdad entre vosotros en una empresa en la que trabajé hace mucho al director de recursos humanos no de relaciones laborales director de recursos humanos se le llamaba la guadaña así también es verdad que en aquella época pues había bastante motivo para pasar esa guadaña pero el pobre hombre vivía con ese estigma y no eran decisiones todos lo sabemos no son decisiones de recursos humanos pero que asume de recursos humanos como si fuera el malo siempre de la película que esa también es otra es otra vez muy interesante porque recursos humanos es el que despide y el que parece que toma la decisión de despedir que asumís ese rol así es que el 80% de los despidos los hace el responsable funcional de la persona y a lo mejor también preparar el despido es formar a las personas que van a despedir a los grandes intermedios en cómo hacer bien un despido ¿no? creo que la compañía de todas formas no rompió y hablando de experiencia de empleado yo tengo que hablar de mi libro también del outplacement del después tratar bien y tratar un despido humano es acompañarle después en su nuevo camino profesional y ayudarle ahí ¿no? y vamos a hablar ahora también Carmen si yo ahora ya no sé el tema cuál era pero que en la parte de gestionar la transición siempre y cuando se trate pues de de una situación pues que de alguna manera no sea querida ¿no? por ninguna de las partes es decir que no haya un motivo sí que es verdad que ese acompañamiento posterior es decir que como empresa seamos responsables en cuanto a la indemnización que se paga o no se paga en cuanto a cómo podemos acompañar a esta persona o incluso y es algo por ejemplo que en el estudio que se ha presentado se habla de la inmediatez ¿no? es decir de que se despide y inmediatamente se ejecuta la situación ¿no? y sin embargo yo considero que es una buena práctica cuando no hay una cuando puede haber una situación de acuerdo el que se pueda dar un cierto margen de adaptación ¿vale? y lo hemos hecho y la verdad es que nosotros hemos tenido buenas experiencias claro no es recomendable con carácter general depende de la situación ¿no? o del caso concreto porque la parte de personalización yo la comparto que es muy importante ahora hay gente en la que pues sí puede ser sensible al tema del coche claro que sí es que es un tema que puede ser importante para alguien o se puede dar un margen de preaviso para que la persona intente buscar otro trabajo o se puede buscar un outplacement para que ayuden a la persona a pasar el trago es decir asumir la nueva situación a la que se enfrenta y enfrentarse mejor a su futuro profesional es decir hay formas en función de la situación que se esté planteando que creo que pueden humanizar el despido y hacerlo más llevadero para la persona José María ¿tú crees que las empresas de la misma manera que están reforzando otros procesos de recursos humanos como parte de su marca como empleador ¿lo están haciendo también con el despido? ¿estamos empezando a ser conscientes que es una parte muy importante en un mundo en el que además en redes sociales se comenta todo y sobre todo por ejemplo la experiencia de los despidos? Esto último es una de las claves hoy en día cualquier proceso de despido cualquier empresa lleva muchos años abordando pero que si es cierto que en estos años de crisis pues ha sido algo muy en boga y quieras que no cualquier empresa por muy bien económicamente haya ido por un sector robusto en el que se maneje está claro que todos en mayor o menor medida hemos tenido que abordar este tipo de procesos sin previa experiencia en algunos casos hoy en día el factor de las redes sociales y el conocimiento que se tiene al minuto uno de las decisiones que tomas es evidente que necesita ser manejado necesita ser no sé si mediante un protocolo mediante un bueno pues algún pero sí que está claro que lo tienes que plantear que lo tienes que analizar muy bien y todo impacto de cualquier decisión Iván perdona en vuestro caso veis que también tenéis una demanda específica para cuidar de una manera más diferencial estos procesos en comparación con lo que hemos vivido en crisis por ejemplo perdona si te he cortado a lo mejor es que depende de lo que hable esto es como ha dicho la liga zona de champions zona de UEFA y media tabla de primera división pero es que la segunda la tercera la cuarta regional existe el éxito es cuando se humanice de segunda división para abajo eso no va a pasar nunca nunca mientras las grandes empresas no hagan algo que pueda irradiar hacia abajo es fundamental entonces aquí lo que entra en juego en esta mesa es ejemplaridad porque obviamente si a mí me llama Teresa porque a despedir a alguien vamos a poner el ejemplo ya nos conocemos estoy pensando en ir a capturar a Bin Laden estoy hablando que para ir a capturar a Bin Laden no mandas unos policías locales o un guardia urbana llamas a alguien porque dices me toca hacer un despido muy complicado doy por hecho que en una empresa grande ya saben lo que es la ley y lo que es todo lo que pasa es que lo sabe Recursos Humanos y lo sabe el trabajador es decir existen antisistemas que los generan las propias empresas un porcentaje de trabajadores que viven contra la empresa un sindicato que vive contra la empresa un grupo de interés que vive entonces no podemos pensar en el mundo de la bondad entonces si me dices cuando a mí me llaman está a una misión porque a un despido de alto riesgo y los de alto riesgo lo mejor que puedes hacer como Recursos Humanos es identificarlo tengo que hacer algo muy complicado y tienen que ser totalmente sinceros en describirte porque ellos consideran que va a ser muy complicado para el resto de la gente el resto de los comunes bastaría con que supieran que existe la ley pero vamos a ser realistas eso no pasa y también vamos a ser realistas yo no tengo ni una sola red social porque estoy harto de conocer gente ya sé que es una irresponsabilidad profesional pero sí que reconozco que veo las de mi hijo las de mi mujer y lo que veo desde fuera es una opinión personal es todo muy emotivo generalmente es todo muy emotivo y la principal tarea que tendrá una persona de Recursos Humanos que no es jurídica es gestionar las emociones gestionar las emociones de gente joven que aunque tenga asumido que va a durar poco en un sitio que aunque tenga asumido lo que más veo yo por ahí es la mejor plataforma de expresión de forma muy emotiva de lo que son Recursos Humanos y sobre todo lo que os decía antes derechos fundamentales lo más básico de la persona entonces como una persona se entere que se ha tomado una decisión y que atenta a lo que él todos los días recibe en una red social 700 mensajes sobre la emotividad de la libertad de expresión del cariño de la dignidad de no sé qué cuando una persona se le va a eso de la cabeza se rompen dos entonces no sé cómo decirlo de una forma un poco gráfica que veas a Bill Cosby que le acusan algo al final de su vida rompe un esquema mental nos pasa a todos entonces el tema de plantear que en una empresa como en nuestra vida privada la felicidad eterna no es posible y saber gestionar eso es muy difícil en el mundo yo lo he aprendido con mis hijos en el que poder hacer el nacimiento el baby shower el no sé qué no sé cuántos pero un niño sigue siendo muy duro tenerlo y en la empresa es algo que también tiene su punto de dureza entonces no sé la responsabilidad de cómo se va a gestionar eso de una persona que aparentemente llega formada para decir que tiene asumido el cambio menos cuando toques algún nervio de los que ellos consideran nuclear su sentimiento religioso su sentimiento lo que sea entonces digo ahí hay que prepararlo muy bien muy bien pero vuelvo a decir que los que estamos aquí somos ejemplo de ejemplaridad porque damos por hecho que conocemos las normas que han hecho despidos y que han hecho todo en el día a día es una decisión emocional emocional en la que la realidad te demuestra que primero actúas y luego preguntas y lo que he dicho es que una vez que has actuado ya el responder preguntas vale de poco porque si te has equivocado en la preparación personal en la política de recursos humanos o en el tema jurídico lo normal es que el trabajador vire contra ti con toda la fuerza que tenga deseando entrar dentro otra vez para vengarse es un sentimiento totalmente legítimo y que puede estar ahí pues bueno todos nos preparamos pero hay que conseguir hacerlo de una forma que baje hacia el señor del taller o de una tienda o de los que llaman ahora startup o emergente que va a tener los mismos problemas que ha tenido pequeño empresario toda la vida que es un despido mal hecho le puede hacer un agujero en una cuenta que no ha pensado y que en ese momento dice mi startup y mi business angel se han ido a la red ¿vale? por ser un poco claros solamente de ese punto Teresa ¿hasta qué punto tú crees que la transparencia que se vive en redes sociales lo que comentábamos ahora puede condicionar y mucho pues cómo se adopta la forma de despedir a los más jóvenes porque son ellos los que van a tirar los que tiran mucho de ese tipo de comentarios y en Estados Unidos hay páginas donde se comentan esas experiencias pero vamos al detalle por ejemplo sin duda influye muchísimo hoy desde los departamentos de recursos humanos trabajamos mucho en lo que se llama la experiencia del empleado lo mismo que la experiencia del cliente la experiencia del empleado que lo desarrollamos durante toda la fase de vida activa de un empleado en la compañía con el fin fundamentalmente de que se identifique muy bien con los valores de la compañía que represente a la compañía y a donde vaya y sin duda también enfocado en una mejora de la productividad de la motivación etcétera y todo esto también influye en la fase final y habitualmente tenemos muy en cuenta todo lo que son las redes sociales o sea en ocasiones ha sucedido empresas o más bien marcas con una gran reputación a nivel de consumidor han visto disminuida su reputación o la misma se ha cuestionado socialmente por el impacto que ha tenido fundamentalmente mediáticamente en redes sociales un proceso de despido bien sea colectivo o individual lo que nos preocupa fundamentalmente es el impacto que pueda tener en cuanto a la reputación de la marca de la compañía de cara a los consumidores pero también lógicamente internamente en los propios equipos porque si desde recursos humanos estamos trabajando todos los días en intentar que los empleados se identifiquen con los valores de la marca en esa reputación de la marca como empleador no tendría ningún sentido no cuidar esto en la fase final del despido y es fundamentalmente a través de las redes sociales donde se hace esta gestión del employer branding vamos a ir acabando y mientras hago la última pregunta podéis ir preparando las vuestras la última o la penúltima Juan ¿estáis viendo una mayor sensibilidad de las compañías a acompañar el proceso de desvinculación? bueno como decía Teresa la experiencia empleado también continúa después de que la persona sale de la organización en el mundo del outplacement que ha sido un mundo que las empresas contrataban sobre todo para directivos o para casos excepcionales de una especial necesidad y desde que existe la obligación legal de utilizar empresas de recolocación o de outplacement con la última reforma laboral para los despidos colectivos de más de 50 personas pues se ha producido una contradicción en el propio mercado porque claro estás obligando a compañías que están pasando una mala situación en muchos casos a meter un gasto mayor o lo ven como un gasto mayor en el despido colectivo que ya es caro de por sí realmente son pocas las compañías que valoran el programa de recolocación en esas situaciones es cierto que es muy importante que los representantes sociales empiecen a valorar eso cuántas personas se recolocan pasado un tiempo determinado después de que han dejado la organización pero es que el que esas personas luego estén contentas sobre todo en compañías de B2C afecta directamente a la cuenta de resultados ¿no? al final si tú los tratas bien en el momento de salida con humanidad les das opciones o les abres la mente en el mercado pues hablarán bien de su excompañía seguirán siendo clientes de su excompañía etcétera etcétera pero bueno yo creo que hay todavía mucho camino por recorrer ¿no? porque la propia menta de los trabajadores de nosotros trabajadores es que miramos preparamos poco nuestro futuro profesional pongámonos en la mente de un baby boomer que es despedido ¿qué valor puede tener un programa de este estilo para que despedidos con 40 o 50 no se sientan tan solos? no es que se sientan unos solos perdidos es que yo soy baby boomer o sea que pues no lo parezco pero sí es que es es que es el día de la noche para muchas personas claro no voy a trabajar más lo que piensan muchas personas había aquí una una persona de INDA compañía con una antigüedad muy alta que sabe muy bien que las personas que saben de la organización tienen que estar acompañadas y ayudadas si no la mayoría es que no saben por dónde empezar o sea si tú llevas 30 años en una empresa te tienes que enfrentar al mercado de trabajo y no sabes por dónde arrancar bueno yo siempre conto una anécdota de un amigo mío súper directivo de una compañía aseguradora con una posición global que se queda para 55 años y me mando el currículum y por el servicio militar hecho a Merilla eso imprime carácter y digo eso es que no has hecho currículum en 35 años y eso es muy habitual sí es verdad quería hacer un un apunte me ha sorprendido el buen trabajo que han hecho los alumnos porque en administración de empresas no suele haber derecho del trabajo con lo cual significa que por otro lado no se les habla de personas pero y esto lo sabe Teresa que está conmigo y otras personas que me conocen yo siempre he dicho que para que empiece la humanización uno de recursos humanos tiene que saber de esto pero lo más importante es que estéis entrando al comité de dirección cosa que ni siquiera en el IBEX 35 pasa muchas veces lo digo porque pensando no en los que estamos que decir uy yo llevo una empresa 20 años o yo he tenido el mismo jefe el mecanismo que estoy viendo yo por lo menos en una parte una parte pero lo adierto si en una administración y dirección de empresas no tienes ninguna formación ni de derecho del trabajo ni de personas es muy difícil que puedas valorar mínimamente lo que tienes en recursos humanos con lo cual ser una persona que por regla general bajando de la zona champions de la tabla va a estar excluida del comité de dirección y si en una empresa lo que te venden es que como no vas a durar lo que tienes que hacer es crecer y pongo el ejemplo permanente que vemos en el que entra un nuevo accionista y como jamás vas a acumular indemnización como pasaba antiguamente porque en menos de 5 años cuentas que estás fuera se ha sustituido la indemnización por lo que se llama el bonus extraordinario con evento de liquidez es decir si en 3 años salgo a bolsa cobras el equivalente a la indemnización que tu padre generó en 20 años eso es una realidad permanente todo el equipo tiene que remar hacia el evento de liquidez todo el equipo son directivos el resto de los empleados no lo van a tener de tal forma que la propia estrategia que marque la empresa va a marcar mucho si se puede tener en cuenta la humanización o no porque si a mí me meten en Sagardoy con el objetivo de que en 3 años consiga un evento de liquidez consistente en que haya sido capaz de desbancar a Garrigues a Uriah y haya cogido tal aspecto y sé que tengo solamente 3 años y que lo único que tengo en juego es mi sueldo de 3 años o un bonus de 2 millones de euros que es lo que me va a permitir soñar con retirarme para mí los derechos humanos caen inmediatamente caen en un segundo plano lo siento caen en un segundo plano si sé que en 2 años voy a estar fuera que el precio de 2 años son 50.000 euros pero que si impulso una aventura con toda mi fuerza puede ser que en 2 años que me voy a dejar trabajando a 14 horas al día haciendo cosas crueles saque un bonus de 1.500.000 de euros y suelo que el pleno va a ser que me voy a poder retirar con 40 años y entonces voy a ser un buen padre y un buen hijo porque me habré quitado la tensión insisto lo que estoy contando no es nada nuevo y pasa todos los días la política de la empresa y el papel que se debe al director de recursos humanos en la empresa es la que marcará si puede haber humanización en cualquier aspecto o no lo dejo apuntado para debate porque me parecía que era una realidad que está ahí y que a nosotros no no tanto pero que a la gente joven startup business angel no sé qué disruptivo palabras que han existido toda la vida emergente inversor novedoso pero van lanzados entonces el ver una perspectiva de muerte tan cercana en el sentido de que para acumular una indemnización de un año de sueldo tengo que estar 10 años aquí comprenderéis que por algún lado hay que ponerle un incentivo y el que están las empresas es el megabonus sufre ahora hace estas cosas ahora que te podrán retirar si ganas este bonus lo cual lo vamos a ver en dos años eso hace que la calidad de los derechos humanos cuando estás con tanta presión para mí baje bastante gracias a Dios se enseñan humanidades todavía aquí gracias a Dios queréis hacer alguna pregunta aprovechad porque tenemos cinco personas ¿sí? sí o os paso yo este si no también bueno yo hablo muy alto además está encendido ¿no? bueno felicidades lo primero no quiero resultar en Palagosa pero era una jornada interesantísima yo me dejo creencia bueno fenomenal fenomenal ha quedado todo estupendo y bueno muchísimas gracias porque la verdad que el formato elegido me parece que representa fielmente la realidad ¿no? queda esa pequeña empresa ese pequeño despido individual que efectivamente tiene otra problemática coincido con todo lo que habéis dicho todos y yo os invito también a reflexionar ¿no? preguntas que creo que no han surgido en vuestro debate ¿qué papel ocupa la representación legal de los trabajadores en este momento? en el despido el despido colectivo está muy claro pero ¿por qué? no habéis hablado de lo importante que puede resultar la colaboración de la representación legal de los trabajadores para un momento tan difícil como es el despido de un trabajador ¿no? esto es una reflexión muy profunda y además sé que todos vosotros conocéis muy bien la representación legal de los trabajadores en segundo lugar y lo ha dicho me ha pisado Iván la pregunta la pregunta es la triste realidad de qué lugar ocupa en esa alta dirección el departamento de recursos humanos el departamento de relaciones laborales cuando lo que prima generalmente es la toma de decisiones basada exclusivamente en los aspectos económicos en donde el financiero pues ve los números no ve a las personas ¿cómo podéis superar este hándicap tan importante que os deja solos? y la última es y la más difícil ¿quién selecciona al despedidor? ¿quién va a tener en cuenta todos estos aspectos tan importantes desde el punto de vista humano para que sea capaz de llevar a cabo un despido humano? ¿quién selecciona al que despide? ¿quién selecciona al responsable del departamento de recursos humanos? porque yo también coincido estáis sentados ahí desde mi punto de vista modelos de excelencia pero no siempre es así y a esta persona la va a defender ese equipo directivo no sé si son tres reflexiones que dan juego para que habléis todos dan juego para otra jornada solo la segunda pregunta el rol estratégico de recursos humanos está para mucho si puedo contestar si puedo contestar a la primera y me quito de medio no son mías la representación legal de los trabajadores tiene que luchar por algo que ya tiene y que no hace y lo conoces bien que es el derecho de información y sé de lo que estoy hablando hoy en día en la ley una representación legal de los trabajadores lo que tiene que hacer es si el empresario es perfecto y modélico asumir la información que le da y si no se la da reclamarla y sabes que hoy en día tiene medios legales incluso para ir a un juez y decir quiero esta información y no me la dan si tú juegas al papel de dejar que tu empresario no te dé información porque sabes que a la hora del problema vas a poder culpabilizar y sacar rédito político de esa estrategia porque se utiliza es una responsabilidad de la representación legal yo siempre recomiendo a los empresarios que la clave es información y la información va a los representantes legales de los trabajadores y que como empresarios den toda la información porque eso te facilita mucho luego el tránsito pero me sigue sorprendiendo muchas veces empresas que no dan información y representantes que no la reclaman entonces ahí el juego es compartido cada uno saca rédito político uno mientras llega la tragedia y otro cuando llega la tragedia echando a falta la falta de información entonces primero hablamos de información y cada uno tiene que hacer valer lo suyo mi consejo al empresario tienes que darla toda la que viene en la ley toda ni una más ni una menos y mi consejo a un representante de los trabajadores lucha por la información porque la estrategia de hacerse el tonto uno hacerse el tonto otro al final lo que te lleva es al ocaso pero responsabilidad de dos lo que yo no puedo estar como empresa es dándole la información a los representantes y ellos haciéndose los locos es una cosa que es compartida creo que la empresa en laboral siempre tiene lo de nobleza obliga con lo cual tiene que ser ella la que dé el primer paso lo tengo clarísimo y a partir de ahí que sea la representación legal la que tome sus propias decisiones Bueno Beatriz tres cuestiones súper complicadas yo voy a intentar responder decir solo una palabra de las tres ¿vale? o una idea el papel de los representantes legales de los trabajadores desde mi punto de vista como directora de recursos humanos va mucho más allá de la información y deben ser unos partícipes en todo proceso de despido insisto que creo que no es lo mismo uno colectivo evidentemente donde lo da la ley pero también incluso en uno colectivo uno lo puede gestionar reduciendo el papel de los representantes a lo que la norma dice en los despidos colectivos con la reforma laboral está súper claro o puede ser algo más desde mi punto de vista tienen que ser unos aliados en la medida en la que se pueda que no siempre se puede de saber qué va a pasar cuándo va a pasar y por qué va a pasar y eso mismo lo aplico a los despidos individuales y se deberá gestionar o bien antes de la comunicación del despido individual del trabajador de forma simultánea o con carácter posterior dependiendo del tipo de despido con el que nos encontremos la segunda cuestión de la función de recursos humanos creo que que en ocasiones somos los propios directivos de recursos humanos los que tenemos esta responsabilidad yo siempre digo que tenemos que hacer mucho más marketing interno en las compañías no solo se trata de estar en el comité de dirección sino saber realmente cómo estamos asumiendo nuestra dirección tenemos que vendernos muchísimo más y convencer a la alta dirección de que somos estratégicos para la compañía o sea no solo somos una función de soporte que también sino que nos tenemos que creer que somos una función estratégica si no estamos en el momento en el que se diseñan los planes estratégicos de la compañía luego no vamos a estar presentes en el momento de la toma de decisión y por último la tercera cuestión era ¿quién selecciona? ¿quién selecciona? yo sobre esto creo que lo volvería a otra pregunta no es quién selecciona sino también el director de recursos humanos tiene que seleccionar dónde quiere trabajar y ahí al final tú mismo te estás posicionando o quién quieres por quién quieres ser seleccionado es como yo contestaría esa pregunta sí yo la respecto a la tercera pregunta te voy a dar mi opinión al respecto no sé si es tanto quién debe seleccionar que al fin y al cabo pues será el director de recursos humanos quien selecciona el profesional de relaciones laborales en este caso sino más el perfil que las compañías y aquí bajo el punto de vista de una decisión estratégica ¿vale? de qué quiere hacer en este ámbito ¿vale? evidentemente tiene que tener una base jurídica potente pero también es cierto que trabajamos con muchos casos con grandes despachos de abogados que te dan una solvencia y que digamos que te cubren esa parcela enormemente entonces de cara a los a los profesionales de relaciones laborales que hoy en día se está bueno yo creo que está en boga ¿no? y que son los perfiles que a día de hoy se van a reclamar son esas personas que son capaces de gestionar y a lo mejor no solo en rebajar la indemnización media en un despido colectivo o sea que son capaces de económicamente que también conseguir unos buenos resultados en este tipo de procesos sino son aquellos que te permiten crear una tener una credibilidad dentro de la compañía darte una solvencia tener un buen impacto con los empleados con los medios sociales con los medios sociales de comunicación etcétera etcétera entonces es más el tener claro qué clase de personas queremos gestionando estos procesos ¿vale? y tener muy claro a nivel por supuesto de comité de dirección un punto clave como es este saber con quién quieres y de qué forma quieres dejar de trabajar o desvincular a tu plantilla a tus trabajadores con respecto a la segunda yo soy muy cañero con los directores de recursos humanos estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Teresa recursos humanos debe imponerse más en las organizaciones no es lógico que muchísimas empresas discriminen en sus procesos de selección el responsable de recursos humanos o sea recursos humanos a la función cuando le están diciendo quiero una persona mujer menos de 35 años lo que tiene que presentar es candidatos de 55 y enrocarse de verdad y enfrentarse no tener miedo a enfrentarse a otras personas dentro de la organización yo creo que el recurso humanos tiene que conseguir más autoridad dentro de los comités de dirección sí yo lo que iba a comentar es en el papel de la representación social yo estoy de acuerdo tienen que tener un papel en todo esto el tema es que aquí hay una parte de la representación social y hay representantes de los trabajadores que yo es el tipo de representación social que me gusta tener en el otro lado que realmente deben conocer todo y deben ser pues de alguna manera compañeros de viaje porque no nos queda otro remedio que entendernos también es verdad que hay veces que son muy blockers y que incluso la recomendación puede ser hasta contraria a que se tomen decisiones que pueden humanizar más una situación entonces yo creo que por eso ha sido ese tema o esa carencia en un momento dado en la mención que es verdad que quizá no la justifica es verdad en el tema colectivo tienen su papel muy claro en el individual también tienen un papel bastante claro pueden jugar un papel que facilite y humanice el momento y que además acompañe muy bien al trabajador también es verdad que pueden jugar un papel complicado en algún momento dado entonces bueno es por ese equilibrio de situaciones probablemente por lo que ha sido la omisión y en cuanto en el perfil de quien tiene la obligación de hacer el despido yo creo que y soy una firme convencida que debe ser el manager o sea el manager la persona que está trabajando con la persona para mí es el que al final selecciona asesorado es el que tiene que tener motivado al equipo y es el que cuando hay que despedir tiene que hacerlo y nuestra responsabilidad es que el liderazgo que tenga esa persona esté desarrollado y tenga unos valores y sean los valores que la compañía quiere y lo hagan todas las decisiones incluida la del momento de la salida o del despido entonces esas eran las dos reflexiones el papel de recursos humanos pues claro que sí recursos humanos es negocio tan negocio como que una compañía y otra que hacen lo mismo pero vamos que se ve en el bar de la esquina porque hay uno que está lleno y otro que está vacío es que de verdad que poniendo lo mismo hay uno que está lleno y otro vacío pues yo creo que va más en quién hay detrás en las personas más que en el producto o más que en otras cosas y por contestarte también quizá por el tipo de compañía en el que yo trabajo donde efectivamente recursos humanos es parte del negocio nosotros tenemos mano de obra intensiva y eso significa que parte de lo que tenemos en el día a día es recursos humanos cómo no va a estar en el negocio de la dirección si no estás ahí es que directamente no estás haciendo la función de recursos humanos me sumo también a la lección que tienes que tener de forma individual y eso va en la personalidad de cada uno ¿dónde quieres trabajar? porque no en todos sitios se trabaja igual no en todas las empresas existen los mismos valores y no todos los directivos los tienen y eso es así no solamente va en recursos humanos va también en el equipo directivo al que te sumas y si te sumas un equipo donde esos valores están todo lo demás ya viene solo la representación legal de los trabajadores pues es una parte más de nuestro negocio es así son nuestros compañeros son nuestros partners claro llegamos a acuerdos todos los días con ellos en los despidos también en los despidos también es un paso más que tenemos que dar con ellos y bueno pues a partir de ahí seguir caminando juntos que entre todos yo creo que lo ponemos ¿vale? Sí Sí tenía una pregunta pero es que de alguna forma se ha respondido ya que era el rol que tiene es atentico la función de recursos humanos en el comité de educación y efectivamente en épocas de conanda pues se convierte en un panel avión porque todo el mundo espera pues adquirir valor a través de recursos humanos que se han adquirido en épocas de la industria económica o crisis pues al contrario se convierte en el centro de puestes y lo debemos alejar quizá el papel de la visión de recursos humanos es a veces no saber explicar a la alta dirección de cuándo las decisiones que se toman en el centro de recursos humanos que impactan las otras que todos por lo tanto ya sea un centro de puestes o de beneficios o de inversión deberían ser escuchados como corresponde Sí La pregunta se ha hablado del tema de la función sobre todo de los jefes intermedios romanos en el proceso de vestido yo siempre he encontrado mucha resistencia por parte ¿qué hacéis? Bueno es verdad que es una cuestión recurrente y cómo involucrarles es una cuestión de liderazgo también y de exigir a estos mandos que una de sus funciones evidentemente y sin posibilidad de que la deriven a otras áreas es algo que tienen que asumir y es algo que de una manera una forma madura en la organización pues tiene que ser parte de su desempeño incluso de su evaluación también en este caso es cierto que la compañía también tiene que darle las herramientas necesarias para que se sientan cómodos ¿vale? y desde cierta seguridad a mí me han funcionado bien también pues determinadas formaciones reducidas de ámbito laboral para que ellos conozcan desde la ley a las posibles consecuencias que hay los pasos que deben seguir etcétera y bueno ese conocimiento del medio y de los recursos y del proceso pues evidentemente también le ayuda a coger el ownership digamos de su función que al final no deja de ser pedirle a la gente lo que tiene que hacer ¿no? de una manera lo más honesta posible nosotros hacemos también pequeñas formaciones en relaciones laborales para directores y managers que al final no van solo sobre despidos sino que si te piden vacaciones las tienes que dar ¿no? o sea son cosas que son sencillas para los que estamos aquí pero que para la gente que llega pues un jefe de equipo no tiene por qué saber exactamente cuando alguien tiene derecho tiene permiso o no y en la parte de despido porque es verdad que es más complejo sí que lo trabajamos mucho con el manager porque al final pues bueno no están preparados no se hacen todos los días por suerte y por lo tanto pues si les ayudamos a configurar el informe que lo hacen ellos pero tienen que configurar un informe porque en una carta algo tienes que poner entonces bueno pues les enseñamos cómo hacerlo cómo objetivarlo cómo evitar el hablar de juicios y más bien ir a hechos y los apoyamos sabemos que muchos no duermen la noche anterior que ese día vienen descompuestos bueno pero es que es su responsabilidad y en ese sentido salvo acompañarles y preparar porque para mí la preparación es súper importante y a partir de ahí pues acompañarles y también es un tema que bueno pues cuando ya has hecho dos o tres pues bueno la gente empieza a entenderlo de otra manera más natural pero en un momento inicial es eso es preparación Tengo tres preguntitas la primera es hemos hablado durante toda la jornada sobre el tema de la formación de los expedidores entonces la idea es que a como profesionales que les pidan y que sí o sea cómo hacerlo un poco cómo darle forma real a este personaje o a este tanta persona sí luego la siguiente es en relación a lo que han comentado sobre la representación integral de los trabajadores o sea yo creo que estamos un poco en este constante cambio ¿no? las empresas se reinventan constantemente en las estandas todo esto y yo veo que los representantes de los trabajadores a lo mejor siguen siendo un poquito se ha quedado como un picuado no sé si estáis de acuerdo conmigo en que el sistema está obsoleto y entonces habría que darle de otra forma no estoy diciendo si vamos a quitarlos porque es una misión muy importante de la sociedad pero a lo mejor si a la empresa siempre es una parte se le pide que cambie pues a lo mejor hacerlo también un poco desde el otro lado eso y la tercera y es realmente que van a ser un poco de pitorisos que es yo he salido de nada ni siquiera en el que acabo ahora y la realidad que me encuentro es todo el tema del cumplimiento todo el tema de la ética todo el tema de vamos a tener el despido más humano vamos a hacerlo todo súper humano y llega y la realidad es que el proceso de selección del alto numerador no conozco a la persona que me está dando la entrevista ni siquiera sea su nombre porque llego a un sitio donde directamente ya saben quién soy sin yo tener ni idea de quién es y inevitablemente claro a mí me despide y yo no me despide entonces un poco como es posible os pido que miráis hacia dónde va el mundo o sea o hacia donde no donde queramos que vaya porque está claro pero hacia dónde va va hacia la ética vamos todos somos súper humanos todos súper activos o va hacia no aquí eres no tienes mesa como pasan las grandes empresas ahora con papers y estas cosas que se inventan ahora con los argentinos o vamos a hacerlo con tal que me hayáis muy bien yo quería sobre la representación legal una cosa que me hace que es importante el éxito para mí de un sindicato pasa por una persona que lleva muchos años y que conoce muy bien la empresa los directivos hoy en día brotan una velocidad de vértigo nosotros nos trae un caso a ver un sector de legal de una empresa muy importante que es el 35 y en la prueba que hicimos fue en cuanto a bien durar los consejeros de legal en los últimos años y no pasaba de dos es decir hay una rotación legal la fuerza de una representación legal que se han visto pasan muchos activos directivos que llegan intentan ese bonus intentan esa situación de cambio y aguantan es bueno decir que los sindicatos no tendrán nunca que cambien caras cosa que te dicen en la empresa pero la gente no es nada personal es profesional pero hay un nuevo equipo lo que tienen que hacer es añadir caras añadir caras es decir sigue metando los que están y se va a quedar colgados o lo que sea que metan a alguien con más juventud pero no lo en plaza porque en ese caso para mí como sindicato también ha muerto a mí lo que más vale de la ponte es pido incluso sabiéndome mal es que esté un gesto como si les ordenas o un sindicato que lleva un siglo viviendo conflictos porque sé que va a estirar donde tiene que estirar va a frenar donde tiene que frenar y que va a saber manejar las emociones porque son gente gopada la mayoría es decir es gente que está todo el día con los trabajadores he dicho antes que un equipo directivo se puede humanizar cuando tenga cierta estabilidad el tiempo la medida también el nombre de mañana asesor jurídico o director general de una empresa para que en dos años se intente hacer la jugada de eliminarlo y consiga ganar un título de Champions y eso me rentabilite los 10 años siguientes de mi vida es un modelo tan totalmente opuesto al interior que en el primer aconseja renovación si es la estrategia que es de una empresa y en el segundo lo que aconseja precisamente es estabilidad porque cuanto más equipos directivos veas pasar cuanto más gente veas sabrás identificar dónde surten las fricciones cuál es el título de la empresa y te sabrás de frenterte porque aquí no los sindicatos ganar ganar no ganar nunca lo que consigue es perder menos o conseguir en ciertos momentos seguir aumentando la distancia para mí eso solo se hace añadiendo caras y teniendo una estabilidad de gestión de conflictos enormes yo no me sumaría a través y si fueron tienen que cambiar ¿de acuerdo? pero en la esencia es totalmente contrario a la del sindicato la de la empresa con lo cual si pierden esa esencia de estar ahí todo un día para mí se está haciendo la facilidad pues profesor es el que todo es la generación que está arrastrando nosotros casi estamos saliendo todo se está tecnificando muchísimo y da miedo en vuestra mano está humanizarlo o creo que y estando y participando aquí estáis ayudando a que se humanice o no se deshumanice lo que pasa es que bueno en concreto el mercado laboral español con los procesos de selección tiene una característica bastante peculiar que tú en Inglaterra publicas un anuncio con unas características unos requisitos y te escriben 100 personas que cumplen todos los requisitos en España te escriben 15.500 que el 89,9% no cumplen los requisitos entonces eso dificulta muchísimo el hacer un buen trabajo cuando estás haciendo un proceso de selección si estáis de acuerdo conmigo no sé yo en la parte de selección en la parte de selección ahí coincido o sea yo no estoy de acuerdo ni comparto los medios de digitalizar la selección al máximo si hay una parte de la selección previa que puede ser la que iba de esos currículums donde efectivamente tienes que discriminar aquello que te llega porque nos llega muchísimo y es la realidad no podemos tampoco esconderla tenemos muchos de los currículos y por lo tanto de alguna manera tienes que cribarlos y por lo tanto utilizar medios digitales para cribarlos no es malo pero vamos soy totalmente defensora de que la selección es la humana y es el primer cambio de tu compañía o sea donde entran las personas de tu compañía es a través de la selección si no cuidamos eso desde un punto de vista más sensible con los managers con las personas que participamos en recursos humanos imposible que luego eso se traslade a todos los valores que vienen después eso es así seguro y hacia dónde vamos pues quizás una respuesta que nos tenemos que responder cada uno de los que estamos aquí y todos los que estamos participando en este foro queriendo que sea más humano y que no sea cada vez menos digital y eso es un poco la perspectiva que yo doy a la selección sobre el resto no sé la representación si está más enquilosada o si está quedando pues yo creo que la representación legal de los trabajadores es tan necesaria es tan necesaria para las empresas porque si no efectivamente no pondríamos freno en algunas circunstancias y es así y todos lo conocemos porque muchas veces nos piden más y más y por lo tanto como son necesarios en cierta medida tienen su evolución y la han tenido sí es cierto que los cambios de la representación legal de los trabajadores no son tan elevados como bien indicaba como son los de los directivos o como la de los trabajadores de vamos a decir de estructura sino que están ellos ya de alguna manera más estandarizados tienen un histórico que es necesario tenerlo entonces los cambios para todos pero en cierta medida pero en cierta medida y no sé si me he quedado con alguna pregunta más por responderte porque eran tres y yo ¿cuál era la primera? tengo muy mala memoria para ver la primera pregunta ¿cómo formar expertos? ah en el yo tampoco coincido en tener un papel específico del despedidor ¿no? casi como esa película que había que se dedicaba a despedir no coincido en eso pienso en formar más a los managers en que aprendan cada vez más el papel de despedir como parte también que nos reclaman ¿no? cuando muchas veces se va a despedir a la gente y la gente sale corriendo porque dicen bueno, es que viene el que me despide no, no puede ser eso ¿dónde está mi manager? ¿dónde está mi jefe directo? ¿por qué viene a despedirme gente que no conozco de nada? eso también nos pasa muy a menudo entonces no, no creo en eso creo que el manager tiene que estar salvo casos en los que es contraproducente que también se dan pero lo normal es que el manager esté y eso es parte de educación de tu organización cuando hablamos en recursos humanos de procesos de evaluaciones del desempeño la evaluación del desempeño no es un momento de castigo como muchas veces se toma ¿no? es un momento de hablar con tus trabajadores de hablar con tu equipo y conocer parte del equipo humano que tienes y en ese momento de mejorarlos o de continuar si existe esa coherencia desde las evaluaciones del desempeño del manager de todo en teoría las cosas son que uno además no solamente que no quiera estar sino que debe de estar y participa activamente porque conoce humanamente a la persona a la que va a despedir perdona eh ligando las dos correos una de las grandes empresas del país con 60.000 trabajadores más otros 60.000 temporales en las que todo el mundo piensa que ya es funcionario tiene una unidad de disciplinario de disciplinario de despido disciplinario que se le imita a simplemente escuchar los susurros que le transmiten los gerentes para ver si merecen la pena seguir adelante o no ten en cuenta que a mayor madurez de la representación sindical y con correos es una cuna sindical de España el proceso de despedir es más complejo tú no puedes cargar sobre un gerente ni siquiera ya sobre un abogado externo procesos de despedir que cuando coges el convenio hay que hacer un máster en hacerlos entonces correos a los directivos intermedios que tienen mucha experiencia en vez de echarles a la calle a los 50 les va reubicando en la tramitación de los expedientes disciplinarios más gordos que hay y la conclusión a la que llegas vamos a dejarlo claro es que el antisistema en la empresa es un porcentaje que siempre lo vas a tener y que por mucho que tengas una unidad disciplinaria como la de correos que de cada nueve despidos nueve son procedentes va a seguir estando ahí es decir lo que consigues es que no crezca la perfección no existe es un medio que la vida no es injusta no es perfecta entonces hay momentos esa tasa de gente que en la empresa va contra la empresa lo vas a tener siempre y correos lo que hace es tener una unidad de tramitadores de expedientes disciplinarios que son como francotiradores para que si tienes que disparar el tiro salga bien dado luego un juez dirá si bien o mal pero es que si ves el proceso que tienen que seguir para despedir de tener una representación legal que ha hecho sus deberes es realmente complejo no lo sabe hacer casi ni un abogado externo y tienes que gestionarlo tú desde tu propia empresa y eso sirve de apoyo a los gerentes porque si lo que ellos ven como un mundo no es tanto les bajan inmediatamente y dicen tienes que soportarlo y si en cambio ven que es algo grave le dicen tráelo y lo quitan de sus manos para no errar en un despido disciplinario y tienes un tiro tienes una sola oportunidad hay que hacerla bien no vale ir dando garrotazos a lo loco entonces sí que existe el modelo y si quieres puedes verlo en correos que funciona muy bien bueno yo lo voy a tu pregunta de hacia donde vamos que evidentemente no lo sé aunque puedo tener mi opinión yo creo que la pregunta más es si nos estamos deshumanizando en general porque hoy en día ya no por el uso de la tecnología sino porque hoy estamos cenando en familia estamos seis miembros y cada uno con un teléfono móvil en lugar de estar hablando o como en lugar de llamar antes a tus amigos pues ahora te escribes escribes whatsapp pero si es verdad que a nivel empresarial conceptos como la responsabilidad social corporativa que ya ha llegado y se ha quedado o algo más reciente que es temas como el compliance laboral es algo que ha llegado y también se va a quedar yo creo que eso nos va a ayudar para modular un poquito esta deshumanización y ciertos conceptos en este sentido que nos van a ayudar con un poquito de esperanza tú o sea que no no acabaremos siendo despedidos por un robot espero que no muy bien pues yo creo que ya podemos dar por finalizada la mesa ha sido un placer de verdad y creo que todo lo que habéis comentado va a servir ahora de buena base para las mesas de trabajo que van a comenzar gracias a todos